Miren, en el día de mañana miércoles va a iniciar la final de la NBA y en el día de hoy vamos a hacer un análisis pormenorizado de esta serie final entre el Heat de Miami y obviamente los Lakers de Los Ángeles. Tenemos varios cuadros interesantísimos que vamos también a mostrar en el transcurso del comentario, pero primero, antes de analizar la serie per se, yo creo que también hay que adentrarse en cómo llega a cada equipo y hacer una pequeña radiografía de cada conjunto desde la temporada regular hasta cómo llegó a la serie final, porque hay fanáticos que solamente es muy probable que solamente hayan visto la burbuja. Por ahí otra franja de fanáticos que probablemente solamente se vaya a inclinar en ver baloncesto en su etapa final ahora y por eso yo no puedo dar por sentado que todo el que me está viendo sabe todo lo que sucedió durante lo largo de los partidos que se jugaron. Así que primero voy a iniciar con el conjunto de Miami, cómo llega y los cambios que sufrió durante toda la temporada. El conjunto del Heat de Miami fue un equipo muy prometedor desde el día uno, por lo menos ante mis ojos. Yo me maravillé con ese equipo cuando estuve siguiendo el combinado en la Summer League. Y cuando yo vi a Kendrick Nunn, yo dije, no, pero este tipo tiene una capacidad enorme para anotar. Cuando vi a Tyler Ebro, dije, bueno, este muchacho probablemente no pensé que iba a ser tan incidente en una post temporada, pero sí le vi mucho talento. Y era un buen grupo, más que un buen equipo, era un buen grupo. En ese momento todavía Vanna de Bayo era el jugador número 4 de la posición número 4 en ese quinteto. El centro era Myers Leonard. Pero ya para febrero todo cambia. Todo cambia cuando llega Jay Crowder y Andrej Godala y Eric Esporstra hace un ajuste o hace una variación en su juego que le dio resultados desde ese momento hasta hoy. Que fue bajar su plantel, ponerlo pequeño, dejar a este muchacho Vanna de Bayo, que se convirtió en el jugador más importante de ese sistema cuando fue movido a la posición centro. Y jugar literalmente con cuatro parimetrales porque llegó Jay Crowder y fue insertado en el cinco titular. Kendrick Nunn era el armador titular. Estaba también Duncan Robinson, estaba Jimmy Butler y estaba obviamente Vanna de Bayo. Eso trajo como consecuencia que el hit de Miami mejorara sustancialmente en términos de eficiencia defensiva a lo largo de la temporada. De hecho, ese sistema dio tantos resultados que Jay Crowder incrementó, pero por mucho, por más de 6%, su porcentaje de telepres con respecto al que al que él pudo postear en Memphis, al que posteó luego que llegó al hit de Miami. Luego Miami se convierte en una amenaza real. El que me sigue sabe que le dimos mucho seguimiento a ese equipo y me mantuvo la temporada completa diciendo lo mismo. Como Milwaukee era el equipo a vencer en el este, yo siempre me mantuve diciendo que Miami Miami era el hueso más duro que iba a tener Milwaukee, que era el enfrentamiento más duro que iba a tener Milwaukee y que si se llegaban a enfrentar en cualquier instancia de la post temporada, yo entendía que Miami le iba a ganar, le podía ganar, tenía con qué y obviamente reafirmé más esa opinión luego de febrero cuando llegó Crowder y cuando llega Iguodala y cuando ese equipo da un salto cualitativo en términos defensivos. Miami llega a la post temporada rankeado número 5, se enfrenta en primera ronda a los Pacers de Indiana, equipo al cual Miami sencillamente le pasó por encima. Es muy probable que esa serie pudo ser un poquito más cerrada, incluso muchas personas dieron a los Pacers como favoritos y no los culpo porque en verdad, y he visto que mucha gente lo ha repetido con toda razón, casi nadie, no nadie, casi nadie pensaba que Miami iba a llegar tan lejos y modestía aparte, no es por echarla, pero el que me sigue sabe que yo tengo el año completo hablando de ellos, o sea, no es nadie, yo sí lo proyecté, incluso para llegar a la final y el que me sigue lo sabe y no es cuestión de uno echársela, sino de poner las cosas a donde van, pero bueno, los Pacers se enfrentan al hit de Miami, Miami los barra 4-0, ya en la segunda ronda se enfrentan a Milwaukee y ahí viene de nuevo la prueba de fuego y todo el mundo dice, bueno, Milwaukee con el MVP reinante y que lo ganó en esta temporada de nuevo, Giannis Antetokounmpo le va a pasar por encima y ahí volvimos a recordar lo que dijimos en diciembre, le sacamos un video, volvimos a recordar lo que dijimos en febrero y volvimos a recordar el último video que yo hice alrededor de Miami que lo hice en marzo, no en la burbuja, en marzo, el 10 de marzo lo hice, días antes de que se suspendiera la NBA hasta que retornó en la burbuja y dije y repetí lo que ya había repetido durante todo el tiempo, Miami tiene el plantel perfecto para ganarle a Milwaukee, bueno, así fue, 4-1 le ganó a Milwaukee, Milwaukee llega a la final de conferencia contra Boston y la gran mayoría, y no los culpo, la gran mayoría dio a Boston y es verdad para ganar porque Boston tenía más talento, por aquí lo explicamos, el que me sigue lo sabe, mi canal de YouTube está ahí y usted puede comprobarlo en la lista de reproducción que dice comentarios de NBA cuando hicimos ese análisis, dijimos que la gran ventaja que tenía Miami era que no necesariamente necesitaba que Jimmy Butler saliera diario a meter 25, 30, 35 puntos para ganar, que era un equipo que jugaba más como equipo que como grupo, grupo de tener muchos jugadores buenos, ahora equipos de tener cada rol definido y que esos jugadores buenos todos estén empujando hacia la misma dirección, eso es un equipo, eso es tener química, eso es tener rol definido, y yo lo dije aquí al inicio de esa serie, en el análisis previo, y qué pasó, Boston tenía más talento, pero no tiene un líder, como yo lo puse en mi cuenta de Twitter, el problema de Boston no es de talento, es que todo el mundo se lo cree, Marcos Smart se lo cree, Jalen Brown se lo cree, Ken Babucer se lo cree, y Brad Stevens debió mandar el mensaje de que el hombre en ese equipo es Jason Tatum, para que los roles se empiecen a definir, y para mí por eso perdió Boston, además que para mí también Miami era mejor equipo, y lo acabo de explicar para que la gente me pueda seguir, y tenía un mejor dirigente, ojo, Brad Stevens es genial, pero ha quedado de ver, sin embargo Sportra da el puntillazo cuando tiene que darlo, y obviamente pone el dedo en la llaga, Miami es un equipo que tú no esperas diariamente que el mismo jugador te acribille, que hoy puede ser Adebayo, mañana puede ser Goran Dragic, luego puede ser Tyler Ebro, luego puede ser Duncan Robinson, ¿por qué no? Jimmy Butler, su mejor jugador, pero no es un equipo que, repito, depende necesariamente 100% de que una superestrella haga o no, ese es Miami, y así llegó a la serie final. En el caso de los Lakers, los Lakers, ah bueno Miami, decir que en la post-temporada, ha sido la cuarta mejor eficiencia ofensiva, y la séptima mejor eficiencia de defensa. Los Lakers, un equipo con mucha parafernalia, llega Anthony Davis, crece el morbo, crece las probabilidades de que por primera vez en 10 años, el equipo de Los Ángeles pueda llegar a una post-temporada, no, a una final de liga, porque nada que no sea final de liga iba a ser un fracaso para los Lakers con la adquisición de Anthony Davis, comienzan un poquito dubitativos, pero ya luego de enero, ese equipo prende los motores, y termina bastante bien ya en esos días de marzo, cuando en días consecutivos o en partidos consecutivos, se enfrentan a Milwaukee, se enfrentan a los Clippers, los derrotan y mandan el mensaje de por qué fueron el equipo número uno en toda la NBA. Los Lakers llegan a la burbuja desorientados, llegan sin ritmo, llegan sin ritmo ofensivo, llegan sin ritmo defensivo, llegaron vueltos un desastre. Hicimos un video para ese entonces diciendo que nadie es tan malo como cuando siempre le sale todo mal, nadie es tan bueno como cuando nunca falla, que hay que buscar un balance y un equilibrio y que el que ha visto o el que vio la serie particular o la serie regular sabe que los Lakers son mejores de ahí. Pasan a la primera ronda a enfrentar a Portland, un equipo de Portland que tenía a Damian Lillard en su momento, a Damian Lillard en su punto, que estaba, repito, fue incluso electo el MVP de la burbuja. Estaba indratable Damian Lillard y ya mucha gente empezó a decir, bueno, ese es el equipo que le va a ganar, es un octavo que no es común. Ustedes verán que la lucha que van a coger los Lakers perdieron el primer partido, se quería acabar el mundo y como siempre pasa, o casi siempre pasa con LeBron James en primera ronda, arrasa con todo el mundo porque nunca ha perdido en primera ronda. Y Anthony Davis y él se cargaron ese equipo y ganaron cuatro partidos de manera consecutiva. En segunda ronda se enfrentan a Houston, una prueba muy difícil, específicamente en la defensa del perímetro. Un tipo como James Harden, un tipo como Russell West, porque les equilibran mucho y tiradores confiables como Robert Covington, como Eric Gordon, como el mismo Harden, como P.J. Tucker. Mucha gente empezó a decir, bueno, este line-up de los Lakers no tiene la facilidad de ponerse pequeño y ganarle a Houston. Houston, de nuevo, gana el primer partido, luego los Lakers se ponen pequeños y Houston no ve otro más y gana el 4-1. Luego llega Denver, Denver en final de conferencia se enfrenta a los Lakers. Denver venía, para el que no lo sepa porque puede haber personas que me esté viendo y no lo sabe. En la primera ronda venía de enfrentarse a Utah, estuvieron perdiendo en esa primera ronda 1-3. Regresaron, en segunda ronda se enfrentan al combinado de los Clippers, los Ampers, los favoritos para ganar esa serie y para llegar a la final de conferencia. Estuvieron perdiendo 1-3 y regresaron. En ese momento Denver se convierte en el primer equipo en la historia y regresar en dos ocasiones, en la misma post-temporada, de una desventaja 1-3. La gente empezó a decir, bueno, hasta aquí llegó Denver o será Denver el equipo que le dará la sorpresa a los Lakers. Los Lakers ganan el primer partido, el segundo partido lo ganan con un tiro excelente de Anthony Davis y la gente empezó a decir, míralo ahí, pudo estar 1-1 esa serie. El tercer partido lo gana Denver. Míralo ahí, pudo estar 2-1 a favor de Denver y luego de todos esos comentarios, LeBron aprieta, Anthony Davis sigue apretando y Denver no ve uno más y la serie se quedaba 4-1. De esa forma llegaron o llegó el equipo del Heat de Miami como campeones del este y de esa forma llegó los Lakers como campeones del oeste a la serie final. Ahora vamos con el análisis per se de los dos equipos. Miren, el equipo de Miami es un equipo muy complejo porque como acabo de decir no tienen un jugador específico que tú necesariamente trates de anular para tener la mayor probabilidad de ganar. Tú puedes anular en el día de hoy a Jimmy Butter y probablemente eso no te haga mella porque te va a matar Tyler Evo o te va a matar o te va a matar Duncan Robinson o Draghi o Jay Crowder. Y eso va a ser de Miami un equipo muy peligroso. Además, tiene un excelente dirigente. Para mí, mejor dirigente también que Frank Vogel es Eric Sportster. Otra cosa, el Heat de Miami no pierde nada. Hace rato que son los grandes ganadores como lo fue Denver. Denver no perdía nada enfrentando a los Lakers. El Heat de Miami no pierde nada si finalmente no logra ganar esta serie final porque para la gran mayoría, no para mí, para la gran mayoría, ellos no estaban supuestos a estar en una serie final. Y eso te hace jugar sin presión. No es que van a salir a jugar para perder, no. Pero te hace jugar sin presión. Y esa presión sí la tienen los Lakers. El equipo del Heat de Miami es un equipo excelente defensivamente hablando y tiene las armas necesarias para uno pensar que será una serie muy reñida, muy batallada, que sería una serie larga porque ese batallón de Jimmy Butler, de Jake Crowder, de Adebayo, de André Godala le van a incomodar mucho o van a tratar de incomodar la vida a LeBron James porque hay tipos ahí que solamente estarán para eso, para agotar cuatro o cinco faltas y tratar de cansar un poquito más a la figura de LeBron James. Tipos como el mismo André Godala, tipos como que pueden salir desde el banco solamente a hacer eso como Derrick Jones Jr., a tratar de incomodarlo y a desgastarlo ya un tipo que ya tiene 35 años. Por eso entiendo que el Heat de Miami es un equipo con mucha identidad, que sabe a lo que juega, que tiene todos sus roles definidos. Y eso, cuando tú te enfrentas a un equipo así, es muy difícil tú decir, por lo menos en mi caso, yo no me atrevo decir que uno ni otro sale ampliamente favorito. Yo no lo veo así, porque son dos equipos que se parecen mucho. Pero hay algo. El Heat de Miami todavía no ha enfrentado a un equipo de las características de los Lakers. Me explico. En post-temporada se enfrentaron dos veces en temporada regular, pero no lo voy a tomar en cuenta porque se enfrentaron la última vez en diciembre. Los Lakers ganaron los dos encuentros, pero no es el mismo escenario porque ni el equipo de los Lakers vivía su mejor momento, ni Miami tenía el plantel que tiene hoy. O sea, sería irrelevante de mi parte tomar en cuenta lo que pasó en temporada regular cuando los dos equipos hoy están en situaciones totalmente distintas, con planteles totalmente distintos. No estaba Smith, no estaba Waders, no estaba probablemente Rayo Rondo con tanta producción, no estaba Avery Brackley o no estaba Avery Brackley, no estaba Jake Crowder, no estaba Igo Dallas. O sea, no creo que sea prudente tomar en cuenta esos dos triunfos de los Lakers contra Miami en temporada regular. Miami se enfrenta a Indiana. En Indiana no había un solo jugador como LeBron James y mucho menos como Anthony Davis. Miami en segunda ronda se enfrenta a Milwaukee. Yo puedo decir que Giannis es similar a LeBron. Vamos a ponerlo así que similar a LeBron en su estilo de juego, aunque LeBron mete más el tiro perimetral. Pero búsqueme otro jugador de las características defensivas y anotadoras de Anthony Davis. No lo hay. En Boston muchísimo talento, pero búsqueme un jugador del liderazgo, el estilo, la experiencia de LeBron James en Boston. No lo hay. Sin embargo, el equipo de los Lakers sí ha enfrentado equipos similares a Miami. Me explico. Y mejores a nivel ofensivo. El equipo de los Lakers no ha tenido un camino fácil como mucha gente quiere decir, que están en su derecho, pero no creo que sea correcto decirlo. Lo voy a demostrar. Cuando se enfrentan en primera ronda a Portland, ese equipo de Portland llegó, como expliqué en la retrospectiva que hacía de cada equipo. Llegaba en su mejor momento. Llegaba con Joseph Nolke, que no lo tenían obviamente en la temporada regular por lesión. Llegaba con Gary Trent Jr., que estaba en su mejor momento. Llegaba con un Carmelo Anthony eficiente, con un Sillian Macalos eficiente y con un Lillard que estaba intratable. A ese equipo, defensivamente, que era malo, pero ofensivamente muy bueno, fue que los Lakers pudieron detener con su defensa. Luego de eso, que los Lakers se tienen que enfrentar a uno de los tipos más desequilibrantes de la liga, como Damian Lillard, a uno de los dúos más eficientes de toda la NBA, como Lillard y Macalos. ¿Cuál es el premio de los Lakers? Enfrentarse en ese momento a la mejor defensiva que tenía la burbuja, que era Houston. Y esa fue su gran prueba de fuego, aunque mucha gente no lo quiera ver así. Porque Houston y Maide Anthony obligaron a Fran Vogel a ajustar en medio de esa serie. Y gracias a Dios que los Lakers tenían esa versatilidad para ponerse pequeños. Y el esfuerzo físico, mental y defensivo que tuvo que hacer ese equipo de Los Ángeles para doblegar a Houston en el perímetro, fue épico. Donde LeBron James tuvo una actuación destacadísima como el que más. Porque el fuerte de Houston era el perímetro. Y usted lo vio como le dio muchísimos tapones a Westbrook, como cerraba bastante bien. Y como ese equipo de los Lakers le recordó a muchísima gente que decían que eran malos defensivamente, que fueron la tercera mejor eficiencia defensiva de la liga. Ese equipo de los Lakers contra Houston, pasó su prueba. ¿Y quién tenía Houston? Probablemente el tipo más desequilibrante que tenga el juego, como James Harden. Tipos como Eric Gordon, que te abre en la cancha y es difícil defender tanto espacio. Tipos como Robert Covington, como PJ Tucker. Como Westbrook, que aunque toma malas decisiones, es un tipo que cuando penetra es prácticamente indetenible. Y contra ese plantel de Houston que todo el mundo tiraba de tres y que todo el mundo tenía que salir a defender ese triple. Los Lakers salieron a Puerto Segura. Pero Denver es un equipo que se parece también a Miami. Porque tú me puedes decir, bueno, tú me mencionas a Lillard, tú me mencionas a Harden, pero Miami tiene a Jimmy Butler. Está bien. Pero ya los Lakers enfrentaron equipos similares a eso. Ajá. Y Adebayo, ¿dónde tú lo dejas? Vamos para Denver. Jockey y Adebayo son los jugadores que producen todo en sus equipos. Y ya los Lakers se enfrentaron a Denver, que tiene un jugador similar a Van Adebayo, que es el que genera toda la ofensiva. El real armador del hit de Miami y el real armador de los Nuggets de Denver. Y Denver venía, señores, de regresar dos veces de un 1-3 y probablemente Denver fue el equipo que más brega le dio a los Lakers. Porque también mucha gente dice, sí, pero Manuel, tú tienes que ser objetivo. Tú tienes que decir que Denver, luego de tres partidos, puede estar 2-1 esa serie. Y si yo te digo que puede estar 3-0, tú me lo crees también. Porque yo también te puedo decir, y eso es correcto lo que tú me puedes decir como fanático, pero yo te puedo decir también que en el tercer partido Denver estaba ganando de 20 en el último cuarto. Y los Lakers le regresaron. Y estuvieron a punto también de quitarle ese partido. O sea, al final, el resultado es lo que vale para uno evaluar. Yo no puedo evaluar con el what if. Yo no puedo evaluar. Si hubiese pasado, ya eso es una especulación. Que probablemente usted tenga razón o no, pero no hay manera de probarlo. Y por eso entiendo. Otra cosa. Frank Vogel ha sido un dirigente durante toda la temporada que hay que darle todo el crédito. Y vuelvo a lo mismo con recalcar lo que yo haya dicho anteriormente. Busquen, cuando ustedes tengan tiempo en mi Instagram, un video donde dice, el verdadero MVP de los Lakers. Yo no hablaba de Anthony Davis. Yo no hablaba de LeBron James. Yo hablé en diciembre de Frank Vogel. Cómo sorteaba los minutos. Cómo descansaba LeBron. Cómo descansó a Davis. Cómo le encontró un nicho a Dwight Howard. Cómo puso a todo el mundo a jugar contento. Ese es el verdadero MVP de los Lakers. Frank Vogel. Y probablemente no se dé el crédito. Y miren ahora. Ajustó con Howard contra Denver. Ajustó con Marquise Morris contra Houston. Y sigue ajustando en medio de los partidos. Ha sido un dirigente capaz y que ha ajustado igual que Eddie Sportra durante toda la post-temporal. Otra cosa. Usted tiene que contar obligatoriamente en una final con la experiencia de un tipo como LeBron James que tiene mucho en juego. Porque LeBron sabe que cada año que pasa se pone más viejo de edad. Aunque no lo muestra en la cancha. Y que cada año que pasa la posibilidad y la probabilidad de ganar un título se le va alejando por un ciclo lógico de la vida. Y sabe LeBron que su única meta ya en estas instancias de su carrera es ganar campeonatos. Y por eso entiendo que LeBron no lo veremos con actitudes dubitativas en esta serie final. Lo veremos con una actitud matadora. Y para mí, para los Lakers ganar, LeBron James tiene obligatoriamente que ser el MVP de esa final. Ah, Manuel, eso es lo que tú estás pujando. Eso es lo que tú quieres. No, yo repito. Yo lo que quisiera que el MVP de la final fuera Chris Paul. Es el mío de verdad. Chris Paul. Ahora, si LeBron James no toma 10 rebotes u 8 rebotes. Si LeBron James no da entre 8 y nuevas asistencias. Que eso indique involucrar a Kuzma, a Calvin Poe, a Danny Green. Los Lakers no tienen chance. Porque es él que corre toda la ofensiva. Aunque Anthony Davis meta 40 todos los días. No sé si me doy a entender. Y por eso entiendo que el jugador más importante, el más valioso de los Lakers debe seguir siendo LeBron James. No en cuestión solamente de anotar puntos, sino de hacer fluir esa ofensiva. Que es él que la hace correr. Yo no estoy meritando a Anthony Davis. Yo no entro en eso. Ustedes saben que yo no me manejo así. Yo no subo a uno para bajar al otro. Yo digo que Anthony Davis es top 3 de la liga. Ahora, el juego de Anthony Davis no necesariamente te mejora a Caruso. No necesariamente te le saca tiros a Calvin Poe. El de LeBron sí. Y por eso impacta más en la victoria de un equipo. Adebayo y Anthony Davis en un enfrentamiento muy, pero muy vistoso. Donde dos jugadores muy atléticos. Donde creo que Adebayo va a tener una prueba de muchísimo fuego. Y creo que Anthony Davis debe tratar de jugar más cerca de la pintura. Porque los Lakers, la clave de los Lakers ha sido siempre maltratar la pintura durante toda la post-temporada. No es un equipo tan bueno metiendo el triple, pero penetrando y machacando la pintura sí. Y creo que Adebayo tendrá problemas porque tendrá que enfrentarse a Anthony Davis, a un tipo como Dwight Howard y a un tipo que tiene una cuota de dar cinco tablazos como Yabal Magui. No estoy diciendo que va a ser pela para uno. Ni siquiera he dicho para mí cuál es el favorito. Solamente estoy ponderando cada equipo. Hay una historia por debajo de la mesa personal entre LeBron James y Pat Riley. Cuando en el 2014 el conjunto del Heat de Miami es eliminado en la final contra San Antonio. Pat Riley se dice que se reunió con LeBron James. Y LeBron James sencillamente en la reunión no le puso mucho caso porque su representante Maverick Carter estaba en un lado viendo la Copa, un juego de fútbol. Prácticamente lo ignoraron a Pat Riley porque supuestamente ya LeBron tenía su decisión tomada de volver a Cleveland. Cuando LeBron vuelve a Cleveland y gana en el 2016, LeBron dice, no voy a mencionar nombres, pero hubo una persona en Miami que cuando yo decidí regresar a Cleveland me dijo que este iba a ser el peor error de mi carrera. No mencionó a Pat Riley, pero todo el mundo intuye, dado los precedentes que acabo de decir, dado esa reunión que está documentada, dadas las declaraciones que dio LeBron que están documentadas, que eso fue para Pat Riley. Y desde ese momento en el 2014, más nunca se han visto de frente ellos dos. Es un tema personal. LeBron lo tomó personal, ganó en el 2016 y mandó ese mensaje a Pat Riley. Entonces, ¿qué quiere decir todo eso? Que aquí hay en juego muchísimas cosas. Un tema personal de Pat Riley, de demostrar a LeBron James, te fuiste, se fue Wade, se fue Bush y seré campeón sin ustedes. Porque yo era el cerebro detrás de ustedes, no ustedes. Y un mensaje de LeBron mandarle a Pat Riley, me fui y para ser campeón debes contar conmigo. Porque contó con Wade primero en el 2005, pero ya en esta última etapa me refiero. Y por eso, esto tiene matices personales entre Pat Riley y LeBron James, por más manejo que usted vea, que los dos tengan. Pero ojo al dato, hay cosas que van a desafiar la historia en esta serie final. Ponme el primer cuadro, Jimmy, póngalo por favor en full pantalla. El cuadro que dice desafiando la historia. Para que la gente vea, mírenlo ahí, desafiando la historia. Todas las cosas que uno se va a encontrar o que pueden pasar en esta serie final. Nunca dos equipos que quedaron fuera de playoff la temporada anterior se habían enfrentado en una serie final. Miami y los Lakers se quedaron fuera de post temporada la temporada pasada y hoy se enfrentan en una final. Nunca un sembrado número cinco, como es Miami, ha ganado un título de la NBA. Y hago la salvedad, nunca un sembrado número cinco ha ganado un título de la NBA. Sí lo ganó un sembrado número seis, Houston 94-95. Nunca un MVP de finales, LeBron James, había enfrentado en una final al equipo con el cual ganó dicho premio. LeBron James ganó dos MVP de finales. Juan Miami hoy enfrenta al hit de Miami en una final. Eso nunca había pasado. Pat Riley nunca había enfrentado en los últimos 30 años en ninguna faceta a Los Ángeles Lakers. Recuerden que Pat Riley ganó seis títulos con los Lakers. Se va en el 90 y desde entonces no había enfrentado en ninguna instancia a su antiguo equipo con el cual ganó seis títulos. Pat Riley, oigan esto, ganó su primer título como dirigente con quién? Con los Lakers. ¿A quién se enfrenta Pat Riley como 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 presidente hoy en día? A los Lakers. LeBron James ganó su primer anillo con quién? Con el hit de Miami en el 2012 contra Oklahoma. ¿A quién se enfrenta en esta final LeBron James con los Lakers? Al hit de Miami. Y esas son las cosas que obviamente uno tiene que mencionar para que la gente tenga una idea. Otra cosa, una coincidencia grandísima. Kobe Bryant en el 2009 se enfrentó a Houston en segunda ronda, a Denver en finales de conferencia y ganó su cuarto título contra el Magic de Orlando. En el 2020 LeBron James se enfrentó a Houston en segunda ronda, a Denver en final de conferencia y buscará ganar su cuarto título también en la burbuja en Orlando. Y finalmente LeBron busca convertirse en el primer jugador de la historia con tres MVP de finales, con tres equipos distintos. Esos son los desafíos históricos que tiene esta serie. Y ya para finalizar, que mucha gente se equivoca con LeBron en finales, ponme los números de LeBron James en finales en su carrera. Ponmelo en grande ese cuadro en full pantalla para que la gente pueda verlo, tirarle foto y compartirlo como más le parezca. LeBron James en finales. 49 juegos, 28 puntos por partido, 10 rebotes por partido, 7.7 asistencias, un porcentaje de campo de 47%, porcentaje de tiro libre de 74%. En las cuatro finales que disputó contra Golden State, perdió tres de esas cuatro, pero miren en cuáles son sus promedios. 33 puntos, 11 rebotes, 9 asistencias y 53% del campo. LeBron en finales es el único en liderar a ambos equipos en puntos, rebotes y asistencias. Lo hizo en el 2015. Es el único en liderar ambos equipos en puntos, perdón, rebotes, asistencias, robos y tapones. Lo hizo en el 2016. LeBron en finales es el único en promediar un triple doble. Lo hizo en el 2017. Y en anotar 50 puntos en un juego de final y aún así perder dicho partido. Esas son las cosas más importantes que envuelven esta final de la NBA. Para mí los Lakers se van a coronar campeones. Creo que será una serie reñida, pero lo que significa esto para LeBron es muy grande. Lo que significa esto para los Lakers como franquicia de volver a una serie de final, del legado de Kobe Bryant, de la memoria de Kobe Bryant, creo que es más grande de lo que Miami puede manejar. Mucho respecto a Miami. Tengo el año entero ponderándolo. Respecto mucho a su dirigente, pero creo que una figura como LeBron James en finales y un tipo como Anthony Davis en finales deben ser factores preponderantes para que los Lakers se puedan alzar con la victoria. Sencillamente en esta ocasión o sencillamente en las lagunas, el fuego sencillamente no quema. Así que gracias a todos por ver este video en mi comunidad de YouTube. Un gran abrazo. Gracias por decidirse informarse con nosotros. Un video extenso, pero que quería que la gente quedara lo más preparado posible para cuando vea mañana el primer partido de esa final de la NBA. Si te gustó el video, ahí debajo activa la campanita, suscríbete, dale like, coméntalo, compártalo, mándalo a tu grupo de WhatsApp. Dime si no estás de acuerdo, dime si estás de acuerdo siempre y cuando lo hagas con respeto. Para mí es un gran honor, un gran honor contar con su tiempo a esta hora del día o de la noche que esté viendo este video en mi canal de YouTube. Un gran abrazo para todos. Es tiempo de hacer la pausa. A regreso.